Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar lo que yo llevo informando hace meses en este humilde canal. Mientras que toda la prensa madridista, caverna incluida, y la prensa mundial daba por hecho al 100% que Kylian Mbappé estaba fichado por el Real Madrid, yo dije, según mis fuentes, que no estaba hecho, no estaba hecho para nada. Y se acaba de confirmar lo que yo dije en este canal. Hasta el diario marca Mundo Deportivo, entre otros, aunque no me gusta decir los nombres, como ustedes sabéis, lo acaba de confirmar. Mbappé se queda en el PSG al 100%. No voy a hacer sangre, porque tengo amigos madridistas y hasta hermanos, ¿eh? No voy a hacer sangre, pero simplemente me gustaría que esa gente entró a mi canal para echarme mierda, ¿eh? Y faltarme respeto, que salga ahora mismo y que me pida perdón. Que me pida perdón ahora mismo. O están en la cueva, o están en la cueva ahora. Total, gracias a la gente que ha confiado y sigue confiando en mí, que voy a seguir informando a mis amigos culés con mucho gusto. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.